a una chupa cámara como yo ya está vale chicos pues como voy a empezar el canal nuevo, lo voy a empezar sola y demás, y han cambiado en poco tiempo, muchas cosas creo yo, pues tenía muchas ganas de hacer el 50 cosas sobre mí, y bueno voy a hacer eso y este vídeo serán 50 cosas sobre y bueno, empezamos primero mi nombre no es Ángela Carrasco Oseca mi nombre es compuesto, me llamo Ángela María y mi primer apellido es Revuelto Carrasco ¿vale? sé que mucha gente me conoce como Ángela Carrasco y que solo la gente que me conoce de verdad sabe que Revuelto realmente es mi primer apellido pero como podéis compraros por temas de estética broma, tal y cual pues uso, empecé a usar Ángela Carrasco y ya todo el mundo me conoce como Ángela Carrasco mi cumpleaños al día 18 de febrero del 97 entonces actualmente tengo 23 años soy acuario mido unos 62, 63 más o menos aproximadamente, lo que pasa es que siempre llevo plataforma entonces creo que en la foto realmente no se me ve tan bajita como soy, pero bueno mi comida favorita es el arroz amarillo de mi abuela porque lo hace con vino de Pedro Jiménez no lo hace con el vino blanco normal y la tortilla de patatas de mi madre y si tengo que elegir una clasificación de comida pues adoro la pasta es mi top me encanta la pasta y me encanta el pan por cierto, el pan me lo como solo de coger una telera o una barra o lo que sea y comerla como sola tal cual luego, mi serie favorita tengo que decir que las dos series que han marcado mi adolescencia y que las he visto hasta la saciedad y las seguiré viendo en momentos de estos de que te vas a acostar si quieres ver una serie cual vez son físico, química y rebelde me encantan pero realmente mi serie favorita actualmente era La Casa de Papel pero tengo que decir que ayer o sea el martes de esta semana terminé de ver Prision Brea ayer y se ha ganado el sitio así que lo siento mucho La Casa de Papel pero Prision Brea se ha ganado mi primer puesto en el top de series fui árbitro de Bolívar durante un año soy la única niña de mi familia tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre eso lo tengo primo en el número noveno en el nueve no quedaba otra que decir que el nueve es mi número favorito ¿vale? lo tengo tatuado aquí que ahora se ve un poquito mal pero me gusta mucho ese número de hecho Carla Carla ¿tú quieres ser youtuber? ¿te abré mamá un canal de ti? ¿tú quieres? pues mi gorda llegó el 9 de enero y no sé es como que ese número pues me trae suerte además cuando jugaba al Bolívar las dosas que llevaba en fin que es un número que viene conmigo siempre y me trae mucha suerte en el número 10 evidentemente aquí tenía que decir que soy muy futbolera me gusta mucho el fútbol y ahora mismo entenderéis que si lo he puesto en el número 10 es porque soy del Barça soy muy de Messi y bueno pero pese a que yo tenga establecido que soy de algún equipo también porque desde chica pues mi padre me enseñó que el fútbol bonito lo hacía el Barcelona y en fin todas esas cosas realmente me gusta mucho el fútbol y no tengo inconveniente en ver partidos abiertamente primera, segunda, división o no o lo que haga falta ¿vale? pues también como he dicho antes lo de que fui árbitro practiqué el Bolí durante 4 o 5 años luego soy una persona muy impaciente no me gusta esperar nada de hecho es como que quiero algo se me antoje lo quiero ahora no puedo esperar soy muy supersticiosa y creo muchísimo en el destino o sea creo que realmente en algún lado nuestra vida por así decirla está como escrita está predestinada y lo que tiene que hacer va a ser y lo que no tiene que hacer no va a ser luego me encantan los animales es verdad que ahora mismo todavía no soy vegetariana ni soy vegana ni nada por el estilo pero si es un plan de futuro que lo tengo ahí y que me gustaría bastante pues ser vegetariana y como ya sabéis pues mis animales favoritos son los perros evidentemente por consiguiente las personas más importantes de mi vida sé que aquí van a salir muchos haters de tu familia tú no sé qué tú no sé cuánto pero realmente no consigo en mi vida sin Ayma sin Carla que son mis perros que aquí tenéis a uno y aquí tenéis al otro porque para la gente puede parecer un pego pero para mí yo no me voy a tirar el rollo de decir que tiene una vida difícil porque la verdad me siento súper afortunada de vivir en la vida que vivo y vivir como la he vivido pero sí que he tenido momentos en los que he estado sola por motivos de que mis padres están separados mi madre trabaja muchas horas en fin un poco que valoro mucho la soledad conmigo misma pero sí también es verdad que he tenido muchos malos momentos y realmente yo he llegado a casa y lo único que lo tenía era ellos y no sé la es como que creo que yo tengo también una vinculación especial con los animales con los perros no sé un rollo así también místico de los míos pero en conclusión que ellos son súper importantes para mí y si en algún caso tuviera que dar la vida para ellos porque le hiciera falta lo que sea la daría sin pensarlo pero vamos ni un momento otra cosa que tengo es que me gusta muchísimo cambiarme el pelo además tengo un toque que me lo toco mucho porque tengo el pelo así muy fino así me queda así que parece que me la mina vaca entonces me gusta mucho tocarme el pelo y bueno ahora mismo lo tengo rojo lo que pasa es que se me ve un poquillo creo pero lo he tenido con mechas moradas lo he tenido rubio lo he tenido negro castaño claro oscuro en fin que me gusta muchísimo toquetearme el pelo y pienso que es algo que te ayuda a cambiar tu imagen sin tener que hacer algo muy gordo lo que sea entonces es como que te da un cambio y una cosa no sé me gusta cambiar el pelo he salido tres veces del país vale he ido bueno a Portugal que realmente afuera de España pero como que está súper cerca luego he ido a la República Checa a Praga que me encantó y de hecho estoy deseando volver en otro momento de mi vida Carla aquí el protagonismo y por último el año pasado estuve en Irlanda en Dublín y pues me gustó un montón Carla tío ¿crees que se puede hacer algo en serio con estas piernas? es imposible en fin sigamos vale odio tener alarma o sea ya no es que odie madrugar porque realmente muchas veces me levanto solo a las 9 a las 8 o yo que sé o temprano y no me vuelvo a dormir ni nada me levanto y hago cosas pero el hecho de tener una alarma que suene y tenéis que levantarme a esa hora lo odio o sea me levanto como de mala leche luego por otro lado odio que erupten o sea me da muchísimo asco me da igual que te tires un pedo o que lo que tú quieras pero no erupten tío me da muchísimo asco no sé por qué pero me da puto asco igual que antes he dicho mi serie favorita si tengo que decir mi peli favorita no sabría quedarme solo con una peli así que he cogido dos sagas que son de mis favoritas que son la de Rocky Balboa y la de Fan Furious la he visto un montón de veces y además no sé me tramiten como no superpoderes porque me voy a quedar muy pero como que me tramiten muchísima energía y me dan mucha vitalidad y es como que termino de ver la saga de Rocky y creo que me puedo comer el mundo ¿sabes? y termino la saga de Fan Furious y le doy superimportancia a la familia a la unión a la fuerza al crear no sé tío son dos dos sagas que se complementan super bien y que además me siento super identificada y me gustan un montón luego tengo que decir que soy miope y ya está odio ver el telediario o sea es que no me gusta nada pienso que no es que manipulen porque realmente hay información y pues deberíamos de todo el mundo conocerla y estaría de lo que pasa pero pienso que solo hablan cosas malas tío es que nunca dicen nada bueno es como que te sientas a comer después de que has venido a trabajar por la mañana o de hacer tus cosas y solo escuchas pum 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 bombardeo de cosas malas tío un poquito de relaj no me gusta eso sí me encanta desayunar en la calle otra cosa que me gusta mucho es estudiar me encanta estudiar o sea es como que me preguntan que quiero ser de mayor y sigo diciendo que estudiante tío no quiero cambiar el rol pero no porque no quiera no porque quiera ser una puta vaga y no trabajar ni mucho menos sino porque me gusta estudiar o sea realmente pienso que he estudiado muchas ramas y he estudiado una cosa de uno de otro y tengo varias cosas y pero es como que no me canso y estudiaría todas las carreras o todas las cosas solo por por saber porque te das cuenta que no sé es súper importante el saber cosas el culturizarte no sé tío no sé me mola mucho el rollo estudiar y cada vez que estoy estudiando descubrí algo nuevo y me mola muchísimo y luego otra cosa que no he dicho nunca hasta ahora me parece que es que soy maestra ya así he terminado mi carrera a diferencia del vídeo que tenemos Frank y yo de 50 cosas sobre nosotros en este canal y soy maestra tío soy maestra y me hace mucha ilusión decirlo porque en verdad no sé es como que los maestros tenemos un súper poder para cambiar el mundo si sabes llegar a los niños las niñas los adultos los niños da igual de lo que sea maestra da igual no importa es como que tiene esa etiqueta de superhéroe y nadie te la puede quitar ¿sabes? pero te la tienes que ganar o sea no sé me parece guay luego no sé si habréis dado cuenta pero hablo muy deprisa realmente hablo muy muy deprisa luego tengo el carné de coche el carné B y el carné 125 de la 1 de la moto y si pudiera no me importaría tener tanto el A que sería ya para todo tipo de moto y el de camión tengo manía de que siempre tengo que salir a la calle bueno a la calle o de normal incluso en mi casa muchas veces si son estos domingos que me voy a quedar en mi casa también lo hago y tengo que llevar pendiente y pintarme los labios tengo pasión por los tatuajes y los piercing vale o sea he tenido muchísimas pendientes también tuve el de la nariz normal que lo tuve durante 6-8 años pero ya cuando me hice el sexto en este verano me quité el de la nariz normal y bueno tatuajes ya no sé cuántos tengo hay un vídeo en el canal que salgo hablando cada uno de ellos pero tengo que decir que el mes que viene seguramente me terminaría de tatuar lo que son los huecos que me quedan del brazo y demás y haga un vídeo explicando pues todos los nuevos que tengo en el brazo y el significado de cada uno tal y cual luego también me gustaría decir que llevo 3 años siendo voluntaria de la perrera de Sadeco con esto lo que quiero decir que si alguien que está viendo el vídeo es una friki apasionada de los animales como yo y evidentemente en su casa no puede tener un refugio de animales ni adoptar todo el que quisiera pues está bastante bien que sepáis que se puede ir a la perrera municipal donde hay muchísimos perros que no los matan vale o sea abrir vuestra mente porque realmente creo que hay muchos errores conceptuales sobre estas cosas entonces pues pues bueno que ya lo sabéis que estoy súper orgullosa de de llevar 3 años allí y del equipo tan tan bueno que hay tan profesional y bueno que si sois como yo aunque no lo sea y que os mola el tema pues ya sabéis que me escriba y me lo dejáis aquí o me lo dejáis por mi Instagram y os doy toda la información y todos los pasos necesarios para ser voluntaria también he crecido y he vivido con mis abuelos maternos por el tema de que yo de chica vivía con mis padres en el campo entonces durante la semana por el rollo de alcohol y tal y cual pues he vivido con ellos y me encantaba ver a mis abuelos a los dos esperándome a la salida para recogerme del cole tal y cual y demás y bueno y pues que realmente pienso que son unas piezas súper importantes en mi vida y que no consigo la vida sin ellos o sea no intento ni imaginármela porque para mí son como mis pies mis manos entonces imposible luego tengo una obsesión por el chocolate blanco o sea me encanta me parece un de lo más rico del mundo uno de mis sueños tengo muchos pero uno de ellos que lo llevo diciendo años desde que soy muy chica es visitar todos los campos de fútbol de España de España de del mundo o sea hasta de los pueblos es que me encanta no sé cuando cuando voy al campo de fútbol es como que me transmite no sé voy al que vaya y en el himno se me siguen poniendo la piel de gallina y y no sé me gusta muchísimo y que me mola tío que me mola que tengo ese sueño una cosa que odio vale va a sonar rollo egoísta pero es estar comiendo y tener que compartir la comida a ver voy a explicarme me encanta comer y eso de compartir la comida me da mucho coraje porque es rollo tío me voy a hacer un sándwich ¿quieres uno? no, no quiero Ángela se está comiendo su sándwich me da un bocadito no tío no te he dicho que si querías un puto sándwich no te comas el mío vale me refiero a decir rollo evidentemente si alguien no se ha traído comida yo le tengo que dar la mitad de la mía o mil casos evidentemente no me importa compartir la comida pero sí que es verdad que me da cierto coraje o ese rollo de que te estás comiendo el pan y te queda el último cacho y a modo de cacho donde te lo quitas jaja me lo comes jaja tiene puta gracia vale bueno pues soy creyente y pienso que que la fe es una de las cosas más fuertes que podemos tener como ser humano ya sean los momentos buenos los momentos malos y sabes que tenemos ahí alguien que nos cuida y que bueno es como nuestro ángel de la guarda pues me reconforta bastante y nada y soy creyente ya lo dije creo que lo he hecho varias veces y bueno eso luego odio que erupten o sea me da puto asco que no me gusta nada es que no fumo vale ni bebo ni fumo es verdad que tengo mucha ansiedad y en verano pues como tuve una época regular silla y eso me dio por comer un montón pero yo lo paso súper mal cuando me da bla si los ataques más de ansiedad y tal cual entonces pues bueno que eso tengo pánico al dentista o sea no enseño la boca porque sería de quedaría feo vale mal educado pero bueno pero tengo un agujero supongo que me lo habrá hecho una carie o lo que sea pero es que tengo pánico al dentista o sea lo odio lo odio lo odio lo odio es que voy tiemblo me pongo súper tensa no sé me da muchísimo miedo al dentista no veo nada a la televisión o sea literalmente no veo nada vivo pensaba que tenía detrás la iPad pero no lo tengo agarrado vivo literalmente pegada a la iPad veo pues a lo mejor me agüesto y tengo una hora antes de dormirme o cosas así y me pongo una serie una película pero no veo la tele he salido en un programa de televisión realmente no he salido todavía porque es que fui en plena pandemia bueno realmente fui a grabar el martes y el sábado comenzó el estado de alarma y todo el rollo entonces como que nos dijeron que se iba en emitir una vez que se recuperara pues la actividad normal de vida tal y cual y bueno aquí sigo esperando salir en la tele después de que arriqueé mi vida para ir a grabar en plena crisis mundial pero bueno tengo la fe de que algún día me tiran el programa algo sarco luego tengo la suerte de decir que he conocido a mi ídolo a Neymar que como muchos sabéis mi perro chico bueno mi perro chico el pequeño porque luego es más grande que Carla tiene 5 años va a cumplir ya 6 y se llama Neymar por el futbolista evidentemente y bueno tuve la suerte de conocerlo porque no sé si la mayoría lo sabéis pero bueno mi padre pues tiene su propia empresa de grúa y es cámara vale vale o sea graba programas de televisión partidos de fútbol espos publicitarios etc entonces pues bueno le grabó un espos publicitario a Neymar y pues yo fui y me enamoré de él o sea es que era súper tierno me escribió un corazón aquí vale lo que pasa que en el camino de Barcelona porque fui a Barcelona a Córdoba se me borró tal y cual pero tenía súper claro que me lo quería tatuar bueno bueno luego el año pasado estuve en Los Goyas bueno en verdad el año pasado o ha sido principio de este año Los Goyas 2019 y me lo pasé súper bien también por el tema que os he dicho de mi padre fue impresionante ya no sólo por la cantidad de artistas que conocí sino por en sí el rollo del espectáculo de cómo se ve por la tele un sitio enorme y luego realmente a lo mejor no es para tanto y en fin la magia de los platos creo que tengo una gran obsesión barra problemas con las zapatillas tengo muchísimas o sea puedo tener más de 20-30 pares tengo muchísima obsesión por las zapatillas y siempre pido alguna o sea puedo tener zapatillas pero si llega cumpleaños santos reyes mi sueldo me tengo que comprar las zapatillas como que no sé puedo ir entera vestida de blanco de negro y las zapatillas como que no sé me gustan muchísimo las zapatillas me encantan y por otro lado también uno de mis sueños o algo que me gustaría de cara al futuro es sacar mi propia marca de ropa no sé me gusta muchísimo la ropa me gusta mucho la moda me gusta lo no normal ¿sabes? o sea lo que te puedes comprar hace 5 años ponértelo ahora y que la gente flipe realmente se vuelva loca buscando la prenda cuando es una prenda super vintage hace un montón de tiempo pues algo rollo así y que no no es terratipada ¿sabes? o sea una ropa unisex yo realmente muchas veces en rebajas yo filtro por todo yo no me meto en cosas de tía o sea hay ropa de tío guapísima camiseta yo tengo hasta zapatillas de tío o sea que realmente no es qué cuánto me refiero qué vestir cuánto dinero tener este C sino cómo te lo pones cómo lo llevas cómo lo vistas cómo lo combinas o sea hay que darle un giro a nuestra cabeza y salir de ese estereotipo de ropa de chico ropa de chica es caro barato evidentemente me encantaría de aquí a 5 años poder permitirme comprarme un bolso de Louis Vuitton o o no sé tío pero la realidad un bolso de Louis Vuitton no te va a enseñar a vestir ¿vale? podéis echar un puto cuadro con tu bolso de 2.000 y 3.000 pavos y así que bueno soy muy manzanera esto quiere decir que tengo obsesión también con Apple tengo todo de Apple ¿vale? no por la marca ni el postudio ni nada sino porque realmente me parece que es bastante útil yo siempre 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 llevo el móvil conmigo evidentemente soy un poquito adicta me puedo considerar un poco adicta el móvil entonces yo el tener en mi mano el móvil y hacer así y acceder a mi ordenador eso es una pasada o sea o echarme fotos con el móvil y poder editarla en la tablet mucho más grande porque en un segundo está todo en la nube de una cosa a otra no sé la verdad que lo veo súper cómodo es verdad que puede haber otras cosas con las mismas prestaciones muchísimo más baratas no discuto que lo que pagamos en sí es la marca pero como en todo y bueno pero como estoy bastante contenta y demás pues mientras que pueda soy más de invierno que de verano la calor la llevo muy mal otra cosa mía es que soy muy insegura realmente aunque diga pues para ponerte delante una cámara tienes que tener soy tu imagen tío no a ver es verdad que soy una persona muy insegura me pasa mucho que tiendo a compararme con las personas tiendo a compararme con alguien que piense que es superior que yo o con no sé es algo que realmente llevo tiempo queriendo cambiar y aprender a quererme yo por eso pienso que estoy en un momento de mi vida un poco extraño en el que no es que me aile pero como que valoro más la soledad conmigo misma intento quererme un poco más y no sé darme realmente un valor que que no me doy que de cara a la gente puede parecer que sí y tal pero que que no me doy entonces pues me da cierto grado de coraje soy de las pocas chicas me parece que cuando llega de una noche de fiesta o cuando llega por la noche hace su rutina de noche o sea mi rutina de noche no es solo el domingo para afrontar la semana sino todos los días yo me desmaquillo sí o sí me echo mis cremas tal y cual o mi spray sobre todo por la mañana y por la noche el agua de avena del mercadona me gusta bastante usarla te da un montón de fresco y luego un spray que me ha comprado mi madre también bastante bueno que lleva como extracto de ácido hidrolónico o algo así para purificar como cara y cuello también lo estoy utilizando ahora bastante y bueno que en general sigo como una rutina de noche y de día con lo que es la cara no me cuesta trabajo desmaquillarme y pienso que es algo bastante importante sobre todo a largo plazo y luego por último para terminar pues me gustaría acabar con con una palabra que me defina y pienso que la palabra que más me puede definir es luchadora no sé es como que no tengo miedo a enfrentarme a las cosas que sé lo que quiero realmente y y si tengo que que pasar 30 montañas 14 ríos 5000 arañas y 30 cucarachas pues voy a pasar cada una de esas pruebas y voy a llegar a conseguir lo que quiero porque no es tanto el camino sino nuestra mente realmente me he dado cuenta que todo es la mente o sea puede estar muy obsesionada con una persona con una cosa con una nota con un objetivo con un trabajo pero que todo está aquí en el momento que tú cambias tu mente es como que que la vida cambia contigo y no sé a fin de cuentas tío nosotros somos nosotros con nosotros mismos y la gente que tengamos la verdadera son muy pocos y y me muero con ellas tío es que no puedo te lo voy a tener un problema y bueno ya está y pues esa soy yo y espero que os haya gustado este vídeo espero que os suscribáis al canal que le deis mucho amor si no erais todavía suscriptores y bueno y nada y que si me queréis dejar algún vídeo especial que queréis que haga de algo que he mencionado muy rápido que queréis que me ha quemado lo que sea lo dejéis todo en la cajita de descripciones que me encanta estar de vuelta aquí y que voy a seguir haciendo lo que me dé la gana le guste o no le gusta a la gente nos vemos en el siguiente capítulo o no le gusta o no le gusta